La capital del país se ha convertido en el hogar de miles de colombianos que desde todas las regiones vieron en Bogotá el escenario ideal para construir su historia y proyectar para sus familias el presente y su futuro. Más de 7 millones de habitantes transitan entre norte y sur, oriente y occidente de la capital. Entre todas las edades y profesiones se movilizan los más jóvenes que entre sonrisas y expectativas forjan sus sueños. Sueños que construirán desde su formación académica y consolidarán como profesionales en distintas áreas. Es así como la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Kuhn, ha logrado posicionarse entre los más de 78.000 estudiantes que han sido parte de los 15 programas que oferta la institución. En las metodologías presencial, distancia y virtual, los estudiantes avanzan en su formación técnica profesional desarrollando competencias en emprendimiento, innovación, investigación y desarrollo social. Actualmente la Kuhn revoluciona el sector con Telecampus, un espacio para soñar, compartir y emprender a través de un clic. Como agentes de cambio en la comunidad cunista, se articula a procesos de construcción del tejido social participando de 982 proyectos y actividades que han beneficiado a más de 70.000 personas en todo el país. Con más de 100 convenios de cooperación académica y 730 con el sector externo a nivel nacional, la Kuhn contribuye a la transformación y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al desarrollo del país en un proceso de interacción e integración con el entorno desde la academia y la investigación. Más de 2.000 becas se han otorgado a estudiantes en reconocimiento por su excelencia académica, mérito deportivo, apoyo social y étnico. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior cuenta con un fondo de donaciones que ha logrado recolectar más de 35 millones de pesos para impulsar los sueños de los jóvenes a través de proyectos de emprendimiento y becas de estudio distribuidos en cuatro categorías. Mujeres ejemplares, jóvenes luchadores, jóvenes emprendedores y actividades institucionales. Las escuelas de formación de la Kuhn ofrecen amplia variedad de programas que representan la oportunidad formativa para todos los gustos. Es así como cada escuela desarrolla al estudiante competencias en investigación desde los diferentes escenarios institucionales que se reflejan en más de 4.000 producciones, 11 grupos de investigación y más de 100 investigadores que desde la innovación, la tecnología y la responsabilidad social convierten la investigación en una función sustantiva de la educación superior. A su vez, la Kuhn ofrece a sus estudiantes y colaboradores espacios culturales, deportivos y de recreación a lo largo del territorio nacional con más de 20.000 participaciones en los programas de bienestar universitario. Además, cuenta con tres escuelas de formación diseñadas para cada tipo de persona. La Escuela de Ciencias Administrativas está diseñada para los apasionados por la realidad social, política y empresarial del país. Aquí los estudiantes crean, lideran y direccionan a las diferentes organizaciones a través de sus conocimientos. La Escuela de Ingeniería está diseñada para los apasionados por el mundo de la tecnología y la matemática. Aquí los estudiantes crean, desarrollan e ingenian proyectos con innovación. La Escuela de Comunicación y Bellas Artes está diseñada para los apasionados por el mundo del diseño, la realización audiovisual o los medios informativos. Aquí los estudiantes crean y se hacen verdaderos artistas. Diseño de Modas es un programa hecho para los apasionados por los colores, texturas y estilos, que gracias a su espíritu emprendedor crean proyectos que hacen la diferencia. Con sedes en 18 ciudades, la CUN representa la oportunidad para que miles de jóvenes se acerquen a sus sueños, construyan proyectos de vida y generen nuevas oportunidades como ciudadanos creativos, innovadores y emprendedores para el país.